para Cañete, se mueve, Zenón por izquierda, entró un poco en juego, claro, vino por este lado, marcaba Godoy, por Vera Kuki, de Kuki para Vera, espera Luna, Dian, atención que va por el empate de Unión, no lo pueden parar, a Vera lindo, centro, bajando la Kevin, el pelotazo Gol, 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 Cañete, me parece que no se la saca nadie, Cañete, 48 y medio, hasta los 50, vamos, no, si, mira, Durnino, el pelotazo Gol, 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 Toma distancia Cañete, la orden del árbitro, 20 minutos de la primera etapa, va Cañete, vino el tiro libre, Gol Gol, Gol, Gol El unico costado Cañete, pelota para Calván, se adelanta Jonathan, deja para Zenón, Zenón maniobra entre dos, a perder esa pelota, frente al Laucha, pero traba Calván, y cita, va Calván, que buena pelota para García que está habitado por el empate, García, Gol, Gol Se viene Kuki Márquez Para sumar el ataque supongo uno Para sumarle a García Aquí vino la pelota para García ¡Cabezazo! ¡Golazo! ¡Gol! Arriba la boca, se ve de la baja Nelson ¡A correr! No deja Bernabé y se viene Unión por la última Va el Kuki, lo quiere ganar Ahí va, la bola por el otro costado para Juárez Acompaña Pitoni por el medio, viene Corbanán Y va Juárez, va Juárez, pero para el apunte ¡Gol! ¡Gol! Llegaba de frente Después de la buena jugada de Caniete Acevedo La va a cambiar toda el Chaco Pasó Vera Espera Zenón Va Vera Amaga Vera Le va a pasar por la espalda Zenón Centro de Vera Juanma García quería Le quedó a Caniete Se acomoda Caniete Tardó mucho Peñalillo rebote Juanma gol ¡Gol! El pelotazo para Peñalillo Atención que está habilitado Se viene Nicolás por el medio Está esperando el Kuki Atención que busca el primero Vino el centro Por arriba Manotea Rodrigo Rojas Casi en contra Va Cañete Golazo ¡Gol! ¡Gol! Se vendrá el centro sobre el área Atención Arriba a buscar Jonathan Calván Está preparado Peñalillo También Buena estatura tiene el chileno Para ir a buscar por alto Se vendrá el centro sobre el área Por supuesto Está Juan Manuel García En la puerta del área Ahora se va metiendo Buena chance para Unión Que lo viene a buscar arriba Atención en el centro Quería Calderón La pelota viva Venía García El remate ¡Gol! Calderón ¡Gol! El caniete Pasó Vera Al espacio Que deja Fabra Que va a presionar Sigue Vera Y es buena esta Vera Con el centro De frente Peñalillo ¡Gol! ¡Gol! ¡Unión! ¡Gol! La tiene Insaurralde Y allá va Unión Y a ver Insaurralde Fue para afuera De Breitem But Unión Se quiere meter En la fase final De la copa Y el centro Que vino ¡Gol! 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 De Unión Va a sonar el silbato Suena el silbato Tres Dos ¡Uno! ¡Gol! ¡Tatengue! ¡Gol! ¡Gol! ...junto a Juan Pablo, desde Avellaneda para la presentación de Independiente Argentino busca Unión, busca en el centro mete en el centro, está el empate, ¡marque! ¡Gol! 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 ¡De Unión! ¡De Unión! ¡De Unión, Tatenga, centro! Sacan para González, va Gastón González en la individual, tiene pase a Cañete, se perfila a Cañeta y está... ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Unión! ¡Toda de Cañete! La trajo desde la casa, más o menos Escapó la pelota al diestro, saque de banda rápido con Vera Cañete, solo Juárez para liquidarlo, el centro de Juárez ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Unión en contra, Gattoni! Se veía venir que por la derecha hacia Aguas Portillo, Calderón Falta Dura entrada de Rojas que le pifió, se viene Vera Va Zenón Muy zurdo Zenón Mete el taco Escapá Vera Coloca el centro, frenó Casi le hace pelar Donati Nadie le pega Está el gol de Márquez para colocar Márquez, gol ¡Gol! ¡Gol! De Unión Un golazo de Unión La llevaron como quisiera Mira Le dominan la estancia Cañete Zenón Cañete Cañete que la pincha Viene el tercero ¡Gol! ¡Gol! Esquivel ¡Gol! Y última variante en Unión Y Saurralde por Zenón 7 por 34 Se paró la izquierda el 7 Se fue la pelota Dice que no el árbitro Mirá La mete García El izquierda con el cuarto Y Saurralde ¡Gol! 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 De Unión Federico Acompaña Cordero Cierra Tenang La reclama en falta La pelota Vino para Nardoni Sigue el pedido La pide Zenón En el área Vino para Kevin Va García ¡Gol! Orden del árbitro Viene el lanzamiento El que se desprende Es Cordero No lleva un Cordero Tampoco Calderón Aquí la toma Brites Casi sale la jugada Vino el centro De Zenón Lo tiene Brites ¡Gol! 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 Marco Bornino Caliente La va a cruzar por aquel costado Para que venga Esquivel Arriba Devuelve de cabeza llano Da la mano Bunchaude Más o menos Se complicó Llegó Corbalán Pisa el área Centro Por atrás Ahí lo tiene Cordero ¡Gol! ¡Gol! Siente la pierna Sí, es penal Pitana está cerca Come se come la pierna De Bornino Mientras por supuesto Lo que quiere jugar Es la pelota Tras el control inicial Largo Bornino fue a todas Y Cordero Intenta poner en ventaja A los santafesinos En el arranque Preparado el ex huracán Cordero A los cuatro Mano a mano Contra Chávez Cordero ¡Gol! ¡Gol! González alcanza a meterla Para Luna Diale Mano a mano Se viene Luna Diale Mano a mano Con Iman Y se está el primero Pelotazo ¡Gol! ¡Gol! El jiqui de evolución Y Solito Solito Luna Diale Ya lo persigue Oliver Benítez Pelota para Luna Diale Va por el segundo Y está ¡Gol! 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 De unión Cuando viene González para Roldán Devolvió para Gastón González De inmediato el centro ¡Cerradito! ¡Panol! ¡Gol! ¡Gol! El señor Insaurralde Juárez García y Blandi En estos momentos Habla con su ayudante La pisa y la saca Márquez Arremete por la derecha Vera Vera y el toque al medio Lo tiene González ¡Gol! ¡Gol! Quiere la ilusión Y el milagro El tatengue Descontar ahora Y buscarlo hasta el final Ahí va González ¡El pelotazo! ¡Tapa Ojeda! ¡Señores! ¡Ahí va! ¡Gol! ¡Gol! De primera esquivela El centro de esquivela Llega en lo alto Brites La baja Este es Roldán Kuki Márquez Habilitado Brites Está ¡Gol! González ¡Gol! El centro que llega hacia el área Para Brites Y para Calderón ¡Gol! Calderón ¡Gol! Márquez Está golpeado Sarmiento Unión le puede hacer más daño Acá llega para meterla Muy bien Nardoni ¡Está! ¡Gol! Luna Diales ¡Gol! El saque de manos Que va hacia el área García Rebote para Machuca Ahí está Nardoni Nardoni ¡Qué bueno! Nardoni ¡Qué bueno! Y hacia afuera ¡González! ¡Gol! 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 Zenón Zenón que la tira La baja Pide en penal Cuando remataba García Pelota por bajo Marca Cáceres ¡Gol! Calderón ¡Gol! García finalmente ¡Gol! Saliendo por la banda Machuca Se frenaba Machuca La mete por adentro Arrancó con toda unión Veremos cuánto aguanta Este ritmo La busca el cookie Centro de Márquez Por atrás Pipa ¡Benedetto! ¡Gol! Luna Diales ¡Gol! Campo contrario Allí estaba González Va Pipa Contra Martínez Salió mal Martínez Y por eso quedó el espacio Para Luna Diales La juegan otra vez Para González Péguenle de una vez Maestro González Toca atrás El cookie taco ¡Gol! Machuca ¡Gol! Tres contra tres Allí va Luna Diales Y la cambia toda Segundo palo Solo Peñalillo Llegó Juanchón García ¡Gol! ¡Gol! Libre para Unión Atención señoras y señores Va Unión de Santa Fe Que en los últimos diez minutos De cada primer tiempo Convirtió en todo el campeonato Cuatro goles El Tate La charlita de Machuca Con González Esperando Calderón Se muestra Corbarán La pide Luna Diales El centro se cierra ¡Gol! Machuca Machuca García La aguanta García La deja para Nardón Y la pide Corbarán Prefiere meterla otra vez Ahora para Machuca Que no podía Le va a quedar a Corbarán La pide y está ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! Abierto el centro El golpe de cabeza de Calderón La toma González González y otro centro El remate de Juárez Cabezazo de Brite Lo tiene Brite ¡Tiroooool! ¡Gol! No hay mucho para analizar O tener que debatir aquí Cuando puntea el balón Nardón Y que en realidad no lo puntea Le da con la cara externa Lo hace antes De que vaya a la disputa Lucchetti Que cuando barre Llegará Juan Manuel García Contra el Lauchava García ¡Gol! 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 Brite para Corbarán Mardón y llegó por la izquierda Gastón González Para Bento Pica García La derecha La derecha llega Machuca La derecha llega Machuca González García ¡Gol! 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 Te repito Se siente un gran partido Centro de Machuca García ¡Gol! 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 Corbalán frente a la pelota Advertencia de Rapalini Monuma protesta afuera Le dice No hay distancia La orden de Rapalini Amaga Corbalán La juega Roldán Machuca ¡Gol! 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 Unión cerca del segundo Se defiende el Sabalero Vino al centro de González Sale mal el arquero ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí, Juanchón ¡Gol! 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 Sigo cortando Gastón González Escapa Nardoni Por adentro Kuki Márquez No puede Bernardi González Retrocede como puede Mesa Dejando para Nardoni Y escapa González Y va por el tercer unión Pidiéndose no más González De final o González ¡Gol! 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 ¡Gol!